Fotografía y redes sociales, la línea tenue y línea que separa el creativo del productivo, o sea. Vamos de una. Hace dos años empecé en Instagram. Ah, voy a subir mis fotos, tal, y no me importaba. Y, o sea, y es, me parece súper importante, o sea, los otros que hacemos fotos, o sea, que sea el arte que sea. Tenemos que tener un medio de exponer, así, ¿no? Lo que sea crucial, pero es importante, ¿eh? Nem que sea para que salgacheamos, así, ¿no? Pero yo he percebido, al menos a nivel bien personal, ¿no? Que hay una línea muy tenue ahí entre... que te lleva a salir de la creación espontánea y entrar en producirse. Entonces, de pronto, tú estás... Ya no te importa en hacer fotos desde el corazón o en crear. Tú estás, simplemente, necesito postear, necesito ver si alguien dio like, necesito ver los comentarios. Y te vas separando de esas líneas, es muy sutil, así. Y, de pronto, tú estás trabajando para Instagram y ya... Pucha, ya fue, ya. O sea, la cosa es publicar, publicar, postear, postear. O sea, dio varias veces caído en eso, así. Entonces, hay que tomar cuidado en eso. Cuantidad, calidad, ¿no? O sea, no es que haya un patrón de calidad, no sé. La calidad es lo que es para ti, ¿no? Entonces, no perder ese... Ese contacto, ¿no? Hay que cuidar de no perder esa línea, así. Ese contacto... Y caer en la pura productividad, así. Yo hablé sobre productividad y creatividad en un video pasado. Y eso, por supuesto, si tu creativo está explotando, así, ¿eh? Por supuesto que tu producción también va a ser así, ¿no? Como una cascada, así. Pero desde que tú tengas conciencia de que tú estás respetando tus ritmos, así. Entonces... Fotografía y redes sociales hay que... Yo opino que hay que cuidar en ese sentido, así. Vale. No volvemos productores de imágenes puramente técnicas, o... No sé. No. ¿Qué opinas tú? Deja ahí en los comentarios. No te olvides de suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Socorro. Which is response in the comments place. Como un espinho para no perder, tengo como deberitador.